Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí están los pollos de 5 meses Como pueden observar acá Están creciendo, pero creo que le falta un poco más de crecimiento, ya tienen 5 meses El gallito blanco que está allá, este que está acá, ya está empezando a pisar a la gallina carioca que está ahí O sea, la agarra del cuello y se quiere subir encima, pero la gallina se va corriendo Tienen su cresta grande los gallos ya, y estoy descubriendo que al parecer este es gallo Que está acá, a mí me parecía gallina, pero no sé si su cresta será de gallina o de gallo, así que estoy en duda Más parece de gallo, pero antes tenía su cresta amarilla, como la gallina que está ahí Pero ahora ya la tiene más grande, estoy dudando de él Aquí están, más pequeñito es este, ya tiene 5 meses Está pequeño, no sé por qué será que está muy pequeño, pero estos ya están bien grandototes Pueden ver, ya ni siquiera los puedo cargar Pero, pueden ver acá Está grande este ya Las setas también se están peleando ya Como ven ahí se están peleando Él es el que manda, porque él se corre el blanco de ahí Todos van por el... Ahorita el gallo está en el nido ¿Vieron eso? Fue increíble, ¿no? Lo capté ahí, ese pollo de ahí Espero que esté bien Espero que no le hice nada Este es el que manda, así que Tengo que avanzar a ese, porque si no de grande me va a pegar Y aquí están de pasaditas los pollos más pequeñitos Por ejemplo, ese grandote que ven ahí Parece gallo, pero yo creo que es gallina Sí o sí es gallina, porque es igualita a su madre Su plumaje es el mismo Y además su cola parece mucho de gallina O sea, miren esa cola que está ahí Un gallo tendría como ese que está ahí Pero no, su cola es con sus plumas alargadas Así que yo creo que es gallina Vamos a ver en el canal si es gallo o no Y allá tenemos a la otra Que también es gallina A esa sí la compré Era esa hija de ceniza Y a esa pollita la compré Y separé al gallito Que está acá Porque le pegaba mucho a las demás Así que le estaba maltratando Le sacaba las plumas y todo Pero aquí está Está creciendo rápido También es bien peleandero Se pelea con todos Sabe pelear bastante, no sé Raros Y aquí están los pollos de engaño La gallina Está poniendo huevo todos los días La gallina que está ahí Y si la suelta acá con ellos No les hace nada Se está acostumbrando ya Y aquí están los pollos Creo que quiere poner huevo Está gritando Ustedes pueden ver el video De cuando los traje Eran pequeñitos Así Eran como esas Era de ese tamañito Pequeñito Eran unas bolitas pequeñitos Bien inocentes Ahora miren Están grandes Ya con cinco meses La gallina ya tiene que empezar a poner huevo Ya tiene su cresta a alargarse Para huevo Así que Si no Si su cresta no crece Significa que está creciendo mal Así que Debería crecer en este momento Su cresta ya En esos días Así que Esperemos que ponga huevo Ya Esa es gallina Sí o sí es gallina Su cresta es súper pequeña Así que Tenemos tres gallos acá Y una gallina Lamentable porque Yo quería que sean gallinas Pero Bueno son gallos Al menos el gallo carioco Está grande Y esos dos No sé qué haremos Con los dos blancos Porque Solo quiero cariocos Así que Ya veremos Qué hago con dos blancos más Gallos todavía Y aquí están Vean Vean esa gallina Ya se quería Quería que la pisen Esa ya está pesando Bastante O sea Pesa un poco Pero no tanto Pero ya está Adaprando su peso Están comiendo Un poco de comida Les encanta Esa comida Comen bastante Y no O sea No se llenan nunca Comen todo Esto Comen Fideos Comen Arroz Comen Lentejas Comen Todo Sandías Les encanta Eso es lo que me gusta Que se comen Todos los restos De la casa Y así Disminuyo los gastos Porque no comen Tanto maíz O sea O sea Si comen maíz Pero no Tanto O sea No me gasta Tanto Con los desperdicios De la casa Se ahorra bastante Y estoy recuperando Todo con la gallina Que está ahí Esa gallina Pone huevo Casi todos los días Con esa gallina Recupero los gastos Porque Esos huevos De la gallina Son ecológicos O sea Son Huevos de Granja Sin químicos Así que Eso lo vendo Más caro Y con eso recupero Todo Dinero que pierdo Con Estos pollos Con todos los pollos Que tengo En total son 10 pollos Tengo que alimentar Estos pollos Todos los días Y No es O sea No No es que gasto Poco Es gasto bastante El maíz Estará costando Alrededor de Un dólar Más o menos El kilo Medio dólar Por decir Medio dólar Está Medio dólar Está el kilo De maíz Y El balanceado O sea Crecimiento Está más o menos Un dólar Exacto Si Un dólar Está el crecimiento Cada un kilo Está un dólar Acá lo contamos Como soles Pero un dólar Más o menos Son como tres soles Así más o menos Tres soles Y tantos Un dólar Acá Y aquí están Los dos cariocos Me encantan Porque estos dos cariocos Quiero sacarle cría Y como acá El señor Que vende comida Nosotros le vendemos Los pollos Entonces Voy a vender Los dos cariocos O sea Cuando susisten Quedan hijos Los dos cariocos Estos carioquitos Los voy a vender Mira Este está con su ala rara Espero que esté bien Su ala que Está raro Ese pollito Está bien Mal No sé Tiene que comer más Lo veo fatal Horrible Espero que se recupere Y bueno Eso es lo que quería mostrar hoy A Carlos Pollos Recuerda suscribirte Dejar tu like Y estaré subiendo Videos más seguidos Sobre algo Que les quiero enseñar Pero esta vez Solo vengo a mostrarles Este pollo Otro día Ya voy a subir Un video Sobre algo importante Bueno Aquí están los pollos De cinco meses Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!